Bueno, acá estamos, acá estamos, no vamos a poner Tchaikovsky por las dudas. Mi compositor favorito. ¿En serio? No, no, sí, sí. Estaba escuchando ese episodio que se produjo ahí en la Quinta Sinfonía, en un momento muy especial del segundo movimiento, porque es el movimiento. ¿Qué pasa ahí? Ahí dejan, hay un acorde, hay un acorde de la subdominante que da pie al segundo tema principal, que toman las cuerdas, que es un tema muy romántico, que aparecen de fondo con los cornos tocando en un trecillo, que le da toda una potencia muy fuerte y muy romántica. Mirá vos, o sea que coincide el momento como para que... Absol, religión, muy bien. Esto nos hacía falta, la persona que conozca el segundo movimiento. Además, el momento del acorde ese que utiliza... Ay, 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 ay. Donde están los vientos... Nelson K se excitó, ojo Nelson. Bueno, porque ese es un acorde, los acordes de subdominante y demás generan tensión y acaban en la tónica. Entonces, el director va tocando... ¿Y vos también sabés tanto de este segundo movimiento, Nelson, como Nelson? Sí, de otros movimientos. Movimiento Nacional Justicialista. Ay, lo llevas todo ese terreno. No, por qué, qué pesado. Estamos hablando de Tchaikovsky, de los conos. Vos, viste, pero es típico de Kirchner, vos le decís, qué lindo día. Bueno, es un día peronista. Qué día nublado, es un día macrista. No, todo es así, todo es vinculado con el sol. Culpa de Macri. A ver, hagamos otra prueba con Nelson K. Cuando está nublado es un día macrista, porque se fugaron el sol. Claro, claro. No, viste. ¿Te da cuenta? Bueno, a ver, hagamos otra prueba. Sí. Preguntemos otra cosa. Sí. A ver, ¿y qué te conmueve a vos cuando vas al teatro a escuchar alguna sinfonía, Nelson K.? No, sinfonía no, me aburro. Esta es sinfonía. Me ponen una sinfonía, yo me quedo ahí. ¿A vos te conmueve ir a la Plaza de Mayo a escuchar a Cristina? Claro, claro, claro. Sí, por supuesto. Sí. Eso es la más maravillosa música para mí. Ajá. Aunque no diga nada. Claro, no diga nada, efectivamente. Claro. De música. Ay, es un bálsamo para mis queridos. Claro, claro, imagino. Una bocanada de aire fresco. Claro, claro, claro. Aunque llueva, digamos. Sí, llueva, truene, barra granice. Entonces, siempre que... Que los que se mojen sean los otros y no él o ella o ellos. Claro, claro. Yo siempre con pilotín. Siempre. Mirá qué éxtasis, ¿no? Y siempre con techito. Totalmente. Bueno, fue el discurso. Me encanta la... ¿Cómo lo dijo? Me encanta... Me encantan las tormentas. Totalmente. Y los otros hemos... Tremendo. Bueno, todos ahí. Es una cena representativa del kirchnerismo. Cuando dijo eso... Dios mío. Dijo, esto representa el kirchnerismo. Todo para nosotros y ustedes... Dios mío, el techo. El techo acá. Pero lo patológico que la gente celebra. Qué bueno. Nos mojamos bien. Dios mío. Mamito. Gobernador, ¿por qué no la dejó hablar a la señora y terminó todo siendo un incidente? Miren si había un atentado ahí. No, gobernador. Después no lo iban a investigar y otra vez íbamos a caer en el loafer y lamentablemente por eso tuvimos que actuar. Si hubiese estado Patricia Bullrich, seguramente vendría un colectivero o alguien con una taser a sacarla a esta señora. Pero bueno, por suerte teníamos ahí personal de seguridad que la pudo aislar. Después, bueno, conversaremos. No sé qué era lo que estaba pidiendo. Gritaba mucho la señora. ¿Cómo usted? Gritaba muchísimo y no quería dialogar. Solamente quería interrumpirme e increpar. Bueno, yo lo vi ahí forcejeando con el micrófono. ¿Por qué no la dejaba decir dos palabras? Porque era una señora que había estado viendo La Nación Más recién. Estuvo viendo La Nación Más. Pero si estaba ahí en el acto. No estaba en La Nación Más. Estaba excitada por los 30 años de TN y quería hablar. Entonces, bueno, había que aislarla y bueno. Había que aislarla. Pero no está más en cuarentena. A ver, gobernador, pero la mujer fue y lo saludó, le dio la mano a la señora. ¿Por qué fue el sejeo por el micrófono? No sabemos. Mirá si sacaba un cuchillo. No sacó, la tiraron a ella al piso. No sacó ningún cuchillo. Mirá si era una integrante de la banda de Los Copitos. A ver, gobernador, analicemos lo que le dijo la señora. Exacto. Que no hay pediatras. No hay pediatras, exacto. En la ciudad de Buenos Aires. No, gobernador, si la bronquiolitis estalló en la provincia. La señora fue a denunciar un hecho real que le estaba pasando. Que los chicos comen polenta, nada más. En la ciudad de Buenos Aires. Culpa de la reta. En la provincia. Pero la señora lo fue a ver a usted. ¿Por qué no le dijo eso a la señora? Fue a hacer una denuncia amplia. Fue a hacer una denuncia amplia. No. No dijo puntualmente en la provincia de Buenos Aires. No, sí dijo. Dijo. ¿Y usted de dónde, gobernador? Se estaba refiriendo a la gestión de Vidal. No, no dijo eso. Pues es que eso vamos a escucharnos. Sí, 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 sí. Vamos a escuchar eso. Y sí. Salvé la vida de pedo. Por favor. De pedo. No, con micrófono. De pedo. ¿El micrófono la puso en riesgo? De pedo. La verdad. Me quería dejar sin voz. Me quería dejar sin voz. Sí. Fíjense a qué punto llega la estrema derecha que nos quiere censurar. Nos saca los micrófonos. Así como Mauricio Macri. Tira los micrófonos de C5N. Esta señora de la ultraderecha nos quiere sacar la voz y el voto a nosotros. Mami. A nosotros. Increíble. Recién analizaba Claudio. Dice, yo le hubiera dado el micrófono y que la señora hable y le contesto y listo. Es verdad, es verdad. Muchas gracias. Lo vamos a tener en cuenta. No, una cosa. El forcejeo por el micrófono. Increíble. Vos lo viste y la señora la agarran de los dos brazos. Parece que la tiran de un brazo del otro. Y el gobernador le quita el micrófono así para el costado. Increíble. Increíble. Es una escena que voy a decir. Bueno, el presidente está con el Twitter. No, está tremendo. Presidente, ¿qué tuiteó? Y bueno, acá está ahí Baza. Estoy en Bolivia ahora. ¿Y qué onda? ¿El Twitter lo hizo usted o lo hizo Massa? Claro. ¿Por qué? Y no, bueno, porque ya delegó todo usted. Claro. Se entregó todo. El Sergio está haciendo una gran tarea ahora. Sí. Sí. Yo estuve... Pero se no consiguió nada. Como la de usted con Putin. Con el compañero Arce estuve. Con el compañero Arce. Pero si no consiguió nada, Sergio. Que habitualmente Bolivia siempre nos sed el gas. Sí. Y ahora nosotros, porque vamos a terminar de construir el gasoducto Néstor Kirchner. Y ya no vamos a depender más de Bolivia. Claro, claro. No lo vamos a, pero le agradecí la buena onda de siempre. Mira, mira usted. La buena onda de siempre. Sí. Bueno, le están pasando bárbaro en Bolivia. No, no le están pasando bárbaro, precisamente. No. Están peleados Arce y Evo Morales ahora. Aparte, presidente, usted está tuiteando algo que va a quedar en offside. Porque la provincia de San Juan ya dijo el tribunal que los fallos de la corte se acatan. Con lo cual... Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Te voy a decir una cosa. ¿Cómo una corte que nadie eligió puede decir quién tiene derecho a elegir este o el otro? Bueno, pero ¿quién lo votaron a estos...? La constitución es la que dice. No es la corte que nadie votó, es la constitución. Que la corte la interpreta. La votó gente de su partido. Por eso se abusaron de nuestra confianza. No. Pero bueno, lo que veo... Que claro, ¿sabés qué pasa, digamos? Si no hace el tuit, ¿a qué se dedica eso? Claro. ¿Cuál es la ocupación, no? No define nada. Deja de impartir justicia. No, el federalismo no debilita a nuestra democracia. Claro, claro, claro. El pueblo es el que siempre elige. Mira, sí, claro. Bueno, presidente, hoy hay apenas uno de cada diez del pueblo lo aprueban a usted, imagínese. Sí, claro, claro, obvio. Si el pueblo es el que elige... Está complicado, presidente. Está... Elige a gente que cumple, exacto, que cumple con las normas de la constitución, obviamente. Uno de cada diez. ¿Uno de cada diez? ¿Lo rechazan? No. O me eligen. Claro, ¿no? Ahora, lo que no pudo Mauricio Macri, lo que no pudieron tantos opositores, lo que no pudo Massa, lo pudo usted, presidente. La destrucción que... Usted la llevó a Cristina a este desastre. No pudo hacerla nadie. Es increíble. ¿Lo que hizo? Caballo de Troya, ¿no? Al final tiene razón en el audio de Navarro. Sí, 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 sí. Sino a destruir 20 años. Es una cocarda que se va a llevar usted, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora esperemos que se sostengan los candidatos en la interna, ¿no? Claro, claro, claro. Va a ser una interna muy competitiva. Claro, claro. Espero que Scioli no haga lo que hizo hace diez años, cuando Sergio impulsó salir del Frente para la Victoria y creó el Frente Renovador. Bueno, usted era el vocero. Estuvieron hasta último momento. Sí, 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 se acuerda. Te presenté en último momento. Usted lo llamaba a Scioli y no le contestaba el teléfono. Llamaba permanente. Sí, sí. Entonces, por eso ahora le pido a Daniel que se presente. Bueno, yo le voy a preguntar algo. Y Tolosa Paz es una gran candidata gobernadora también. Sí. Es una gran candidata gobernadora también. ¿Qué está? Bueno. ¿Está condimentado? También, a pesar de que yo no coincido, son las hojas de coca. Claro, está apunado. Sí, está apunado. Y también Agustín Rossi es otro gran candidato. Sí, muy buen candidato. Y también Guillermo Moreno, que lleva a Luis de Liga como candidato gobernador y a Alberto Samir como intendente. Sí, muy bueno. Qué atractiva la oferta. Se le enfanta. Tenemos que ir todos, todas y todes a un interés. Pará, ¿y a Grabois lo nombró ya? No, 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 no. ¿Y a Grabois? ¿Por eso? Ah, Grabois. ¿También se olvidó? No se olviden de... Se olvidó. ...de mi amigo personal. Exactamente, Juan Grabois. Ayer me dice uno de los chicos de La Nación Más, me dice, cuando escuché los insultos que te decía, creí que era Tarico imitándolo. Porque me parecía increíble, pero después dije, no, Tarico no diría tantos insultos. No, no, esa nota, guardatela como un galardón de tu carrera, ¿eh? Una fórmula Guado-Grabois estaría muy bien. Guado-Grabois, le parece. Eso haría... Son los dos representantes de la generación diezmada de Cristina. Claro, 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 sí. Y bueno, Sergio, que no sé, candidato... Claro, no va a ser a... Sí, diputado, jefe, encabezado de este diputado en la provincia. O de senador. Senador ni día máximo. No vaya a ser... Para mí no se resignó, ¿eh? No lo de por... Para mí nunca se resignó. Esto es así. Lo que pasa es que Sergio quiere ir de senador... Claro. ...porque se imagina... Claro. ...que el candidato a vice de la reta va a ser Morales. Claro, claro. Entonces después en el Senado se van a encontrar. Y ahí se amanece. ¿Eh, Morales, cómo me amanece, Sergio? La reta... Son un trío. Mirá cómo lo descubrí, ¿eh? Claro, muy bueno. Bueno, pero para eso le faltan dos cosas. Que Morales sea el vice de la reta y que la reta gane. Claro, claro, claro. Qué perspicaz que está, ¿eh? Está muy bien. Claro. Es que ¿sabe qué pasa? Ah, ¿cómo estoy? Es que ¿sabe qué pasa? No tiene nada que hacer. Entonces tú debes pensar a ver... Hoy fue muy lindo. Es muy peligroso que un presidente... Que no tenga nada que hacer. Con poco que hacer. No, mamita. Yo creo que tuitea para que creamos que siguen a cargo. Sí, obvio, obvio. Muy lindo el acto hoy cuando me pusieron como una corona de frente. Sí, muy lindo. Parecía... Faltá que pongan abajo tus amigos. No, 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 no. Bueno, escúcheme, escúcheme. Era muy bueno, sí. Sí, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo tuve la misma idea, dije esto, esto es cosa... Lo vi, qué miseria. De un ostracismo político, pocas veces he visto. Escorcés se tiene que venir a tomar nota. No, sí, vamos a superar esto. Por favor, invitémoslo. No, 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 no. ¿Te acuerdas cuando vino Cópola y le afanaron el Palermo? Sí, te acuerdas. Que, claro, qué ispa difícil. No, pero nada. Qué ispa difícil. ¿Cómo superás esto? El tipo escribió sobre... Hizo películas de mafia toda la vida, pero donde le afanan es acá en Palermo, por supuesto. El coronel no tiene quien le escriba. No, no, no. Escúcheme, embajador Scioli. Sí, ¿cómo estamos? Dice que le van a hacer... Le van a complicar las listas con los gobernadores. Claro, claro, claro. Le van a complicar la vida. Claro, sí. ¿Qué va a hacer usted? Pero, ¿qué gobernadores van a estar conmigo? Bueno, dice Guado de Pedro que tiene el apoyo de 14 gobernadores. Claro, claro. Y usted dice que es amigo de muchos, pero bueno, parece que no van a ir con usted. Soy amigo de muchos. Bueno, falta definir todavía. Claro, no, faltaría definir qué es amigo para usted, qué es ser amigo para usted, porque esto es una definición importante. La persona que viene a comer a Villa de la Nieta es amiga. ¿Esa es amiga? Sí. ¿Tan solo que viene a comer a Villa de la Nieta? Pero, y sí, eso es un amigo íntimo, han venido todos a comer. Y Macri fue a comer a Villa de la Nieta. Sí. Bueno. Muchos colegas tuyos también. Sí, sí. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Ahora vez viniste por el tema del libro que habías hablado? No, no, no fui a la Nieta, fue a la... Vicepresidenta. A la Casa de Gobierno. ¿Se acuerda del episodio? ¿Se acuerda del episodio del postre? Sí. Sí. Me trajeron postre para mí. Ajá. ¿Qué era? ¿Ustedes se portaron mal? No, el helado, habíamos terminado de comer. Sí. Entonces digo, bueno, y ahora el postre, digo, apareció el helado, cuatro bochas de helado para él solo, y todos los otros, nosotros, sus colaboradores mirando. Y lo tenía. ¿Pero por qué? No lo puedo creer. ¿Me hablás en serio? Y bueno, un gesto de autoridad tenía que tener. ¿Es en serio? Mario, ¿y vos qué le dijiste? No, 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 no lo podíamos creer, realmente. Decí que todavía no estaban los horarios para filmar, porque hubiera sido para filmar la vida de ese. No había kiwi, Nelson, para vos. Vos comés fruta de postre, entonces no había fruta. Y lo paladeaba, decís. Lo paladeaba. No, se agarra... Mira, nunca lo vi colorado a Nelson, o sea, le da vergüenza ajena. Estamos conmigo a esto. No lo puedo creer. No, no, no lo podíamos creer. Ustedes se portaron mal. No comen postre. Sí, sí, sí. Gobernador, ¿por qué encanuta el helado? No, está tal vez. ¿Dónde está su generosidad política? No se lo mereció. No, está tal vez. ¿Qué es esto? Esta beta es tremenda para un presidenciable. Muy divertido, muy divertido. Encanutador de las bochas de helado. Totalmente, fue una cosa muy notable. Bueno, ¿y cuál va a ser su primera, si gana la presidencia, cuál va a ser su primera medida? No, demasiado, tengo que ganar la paya. Claro, claro, claro. Está bien. Y en el medio tengo que ver si no me carpetean. Claro, claro. Y en el medio tengo que ver si no me carpetean, si no me bajan. Tengo un detector. Tengo un detector. Lo van a carpetear seguro. No, claro. Gobernador, embajador, yo tengo un detector de candidatos de paja. Claro, mirá. El candidato de paja, cuando uno le pregunta cuál va a ser su primera medida, no tiene la menor idea, porque no sabe ni para qué está ahí. ¿Qué es un candidato de paja? Bueno, no. Empezamos con la quinta sinfonía, mirándote. Pero no, transportese, porque esto de Cristina da muy bien para ponerlo en silencio. Imagínese, 10 de diciembre, 10 de diciembre usted desplazándose por la avenida de Mayo. Póngale. Totalmente. ¿En qué vehículo va? En lancha. No, pero la lancha no. En un descapotable, ¿no es cierto? No, lancha no, hay cemento ahí. Saludando a la gente y acercándose al balcón, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí. No llore, no llore. Pensando la primera medida, el primer decreto. El primer decreto. Al margen de la designación de ministros, esto, aquello. Cárcel común para Sergio Tomás Márquez. Por endeudar al país de manera irresponsable y entregar nuestra soberanía. Tremendo. Bueno, pará, le preguntamos a los otros candidatos. Sí, sí, muy bien. A ver, doctor Facundo Mánez, si usted es presidente, ¿cuál es su primer decreto? Muy bueno, muy bueno. Hola, soy Facundo Mánez. No, bueno, ya está. Che con Bavi. Sí, sí, claro. Mi primer decreto, ¿cuál va a ser? Sí. Declaro al cerebro argentino. Patrimonio de la humanidad. No, no puedo creer. El cerebro argentino. Pará, usted, ministro Mánez, si es presidente, ¿cuál es su primer decreto? Me voy a la mierda. ¿Puedo gobernar esto desde una isla? Muy bueno, claro. Mientras explota todo. Claro, claro, claro. A ver, ¿quién nos falta? Javier Milei, ¿cuál va a ser su primer decreto? O sea, digamos, lo primero, digamos, o sea, digamos, gradualismo. O sea, digamos, no podemos ir con reformas tan de golpe, tan contra el sistema. ¿Qué le pasa? Terema de Baglini. Epa. ¿Y el shock? O sea, hay mucha gente. ¿Qué pasa? ¿Usted no es antisistema? No, digamos, soy anticasta, pero no antisistema. Lo noto un poco cagado. No, digamos, o sea, no, no, digamos, o sea, lo primero va a ser comprarle buen alimento a mis chiquitos de cuatro patas. ¿En serio? ¿Populismo canino? Porque van a ser los que me van a tener que custodiar las 24 horas porque voy a eliminar la custodia. ¿Y se muda Olivo, Javier? Sí, me voy a mudar ahí. ¿Y qué reformas va a hacer? Sí, sí, para que puedan pastar ahí mis mastines. Los mastines, me muero esa imagen. Esa sería la primera reforma de primera generación. ¿En serio? Se muda a la carina ahí. La segunda y tercera. Pero habló tanto de la dolarización, de las armas. Va a ser la primera dama. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero va a habitar ahí, va a cohabitar. ¿Querés escribir un libro con Pola Olivo y Saray? ¿Ahora? ¿Orteli? No, 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 no levante el tono de voz. ¿Por qué se pone nervioso? Bueno, pará, ¿qué otro candidato? Otros candidatos no tenemos para preguntar. Estoy nervioso, zurdo, qué mierda. No, porque lo tratan, no, está mal. ¿Cómo lo tratan así? No, no corresponde. Asume como presidente. ¿Le da una entrevista a Radio Rivadavia? Sí. Digamos, o sea, daría una conferencia de prensa donde estén todos los medios. Muy bien, muy bien. ¿Por qué una entrevista a cada medio? Bueno, yo pregunto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos tienen derecho a una pregunta, digamos, o sea. Como bien. No, le da una entrevista a Cristina y a Rodolfo Valerín en Telefenoticia. Y una a Nelson y a Dominique. ¿Y en duplex con ustedes? No, no. Duplex de la noche con Nelson y Domi. No, no, pero va a dos. Con él porque ya estuvo, no, pero le da la presidencia porque ya hubo presidentes ahí. Entonces usted y Cristina le hace esas preguntas incisivas. Sí, digamos, o sea. Que generaron esas respuestas del presidente de la República, ¿no? Y Nelson, pero vamos a hacer una todos, ¿no? Los cuatro. Vamos, por supuesto. Hacemos los cuatro. Entonces va a las preguntas. Va a dar preguntas incisivas. ¿Usted cómo las va a responder? No, porque usted las responde todas mal cuando le preguntan. No, digamos, o sea, ya te estás anticipando una reacción que no viste en el sol. No, no, no. O sea, ahora digamos que esté en la bola de cristal. No, 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 no. No. A ver, pregúntame. Bueno, la primera medida que usted acaba de anunciar es una contradicción. No, digamos, o sea, porque eliminamos el gasto en seguridad y están mis mastines. No, cuando dijo del gradualismo. No desvíe la pregunta. Te hablo del gradualismo. Ya eso es una contradicción. Digamos, o sea, mi equipo económico, Roque Fernández, Carlos Rodríguez, ya está diciendo que, bueno, o sea, digamos, la dolarización sería algo ideal, pero, digamos, o sea, primero tenemos que liberar el cepo y ver las consecuencias. Era un re-blabla lo suyo, entonces, Javier. No, digamos, o sea, no. Y sí, y si no lo puede hacer, lo que no se hace, no es. No lo puede hacer de entrada, digamos. Bueno, ¿y quién necesita 8 años de presidencia? Claro, ya está. Digamos, o sea, seríamos Suecia. Y bueno, ya no. La pregunta de Cristina... Ya venimos de 40 años de más de lo mismo, digamos, o sea, y así estamos. La pregunta de Cristina... Somos la viva miseria más grande del mundo. Eso es como el salariazo y la revolución productiva. Total, ya está. Bueno, digamos, o sea, ojalá cobremos el salariazo del año 1993. Bueno, pero... Te gustaría cobrar lo que vas a cobrar ahora en dólares. Digamos, o sea, bueno. Bueno, si no es la dolarización, ¿qué va a ser? ¿Convertibilidad? ¿Qué va a ser? No, digamos, o sea, lo que yo propongo es que cada ciudadano pueda elegir en qué moneda quiere transar. ¿Y cómo va a ser eso? Digamos, o sea, vos querés transar en pesos... Bueno, eso lo dicen Bullrich y Larreta también. Por eso se está diciendo lo mismo. La señora Patricia Bullrich merece mi respeto. Hasta Cristina. No así, no así, el peor, la casta en persona que es Larreta. Bueno, digamos, o sea... Cristina también habla de la bimonetización. La casta soy yo. Sí, sí, pero ella no lo resuelve. Bueno, no importa. Digamos, o sea, ella dice, estamos en una economía bimonetaria. ¿Y por qué? ¡Por tus medidas comunistas, chorra! No, lo de Cristina... Porque se pone así. Chicos, lo de Cristina es, estamos en una economía bimonetaria, pero con los dólares me quedo yo y ustedes con los pesos. Efectivamente. ¿En qué ahorra la señora? Efectivamente. En dólares. Claro. O sea, digamos... ¿El cepo para ustedes? ¿Los dólares para mí? ¿Sabés qué? Le voy a decir, yo quiero tus dólares, porque esos dólares son míos. Ah, bueno. Bueno, o sea, la primera medida que anunció no la puede... Sí. En la campaña no la puede anunciar el primer día de... Y cuando le preguntamos se calentó. Sí, totalmente. ¿Cómo se van a sorprender? No. El resultado de las pasas. Sí, sí. Así el culito. Sí. Dígame. Sí. Perfecto. Pero ya está. Así que, con el Banco Central, ¿qué va a hacer? Bueno, o sea, digamos, en principio vamos a entrar... Sí. ¿Va a entrar? Sí. ¿Va a entrar? ¿Va a cruzar la calle? Vamos a ver las instalaciones. Ajá. Y vamos a ver dónde quedaría mejor la dinamita. ¿En serio? Sí. Y le diría a Miguel Pérez, quedate. Pero es un edificio muy... Si te tapan los encombros. Eso no se lo creo. ¡Radichetongo! ¡Hiperinflacionario! ¡Zurdo! No se lo creo. ¿Quién va a ser su presidente del Banco Central? Claro. No, o sea, digamos, no va a tener presidente. Bueno, ¿cómo? No, porque no va a existir. No, no puede disolverlo, tiene que disolverlo por ley. Claro. Bueno, digamos, o sea, lo voy a poner a consideración de la sociedad. Vamos a una consulta popular. No, no. Y si no logramos los apoyos, los voy a exponer. Voy a decir, estos chorros son los que no quieren el cambio. Pero escúcheme. Digamos, o sea... ¿Y con eso qué hacen? ¿Qué hacen? Yo se expongo. Digamos, o sea... No, no, pero con eso se expongo. ¿Y con eso qué hacen los que están hoy escuchándonos en pedazas? Claro. Es muy kirchnerista. No tienen solución a la falta de cloacas. No, digamos, o sea, ya van a ver. Pero eso de exponer... No. Hace un acto, dice, ustedes son los malos, ¿y qué? ¿Qué hace la gente con eso? No, digamos, o sea, saben que la persona que votaron quiere el cambio. Pero necesita una estructura para votar la ley. Claro. ¿Cuántos plebiscitos piensa hacer? Todos los que sean necesarios. Bueno, no se puede. El plebiscito lleva seis meses. Pero igual, termina el plebiscito. Vamos a gastar un montón de plata en plebiscitos. No son vinculantes los plebiscitos. Claro, claro, claro. Todos los que sean necesarios. Necesita dos tercios para... Ustedes no son los campeones de hoy. ¡Oh! La democracia. La opinión representativa. Pero hay reglas. ¡Oh! Nacho Orteli, lee los comentarios de YouTube. Pero hay reglas. Bueno, o sea, digamos... ¡Ay! Tenemos tres mil personas conectadas. ¡Oh! ¿Y qué tiene que ver eso? ¡Oh! El paladín de la participación popular. Nacho Orteli. Ahora de golpe dice... ¡Oh! El plebiscito no sirve. El que está diciendo todo el tiempo y haciendo demagogia con los youtubers. Diciendo... ¡Ay! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Mirá! 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 Solo usted puede ser... Está temblando. Mamita, ¿cómo estamos? Está temblando. Lo llama Larreta hoy a usted, Milen. Los ensobrados tienen miedo. Javier... ¡Tienen miedo! ¡Hagamos un acuerdo, le dice! ¿Quién? Lo llama Larreta y le dice... ¡Hagamos un acuerdo! Usted viene de vice o de ministro de economía. Imposible. ¿No cierra? Imposible. ¿No? Imposible. ¿No? ¿Por qué? Puente. Imposible. No, no. ¿Y si lo llama Bullrich? Claro. O sea, digamos, ahí lo pensarían. Lo pensarían. ¡Qué momento! Una fórmula. ¿Usted dice? ¡Qué momento! No, digamos, o sea, ella podría participar de la interna de la Libertad. Y por lo más difícil. Bueno. O sea... No lo veo. Ya sabe que es imposible. Claro, claro. Bueno. Ya van a ver como el partido vecinal. No. Muy bueno. Muy bueno. Les va a ser el anar. O sea, digamos... Les va a ser el anar. Qué espanta. Bueno. Chicos, hay algo muy importante. Sí. ¿Qué pasó? Mabel... ¡Uh! Mabel... Nos estamos... Quiere referirse a la señora que se acercó a hablar con él. ¡Upa! ¿Qué? ¿O sea, una Mabel? Está preparando un comunicado, Mabel. ¡Epa! Mirá si era una Mabel y nosotros... Yo creo que era una Mabel. Amigo. La señora. ¿Cómo es eso? Estamos recibiendo apoyo de todo el país. ¿En serio? Atención. Hola, Nelson y todas en el genial pase. Las Mabeles apoyan a la señora que le grisó a Kicillof. ¡Ah, mira! ¡Epa! Mi vieja Susana de 90 años se considera una Mabel de la primera hora. ¡Ah, mira! Estos son los mensajes que están llegando a este momento y que ustedes están censurando. No, Mabel, pero si te estamos llamando para que vos nos digas la posta. Claro, claro. Un beso grande para Patricia Martín, que también nos escucha. Acá Mariano dice, saludos desde Mar del Plata. Sí, sí, qué bueno. Por favor, que el pelado Trebuco opine de la gran señora que puso en su lugar a Kicillof. Muy bueno, muy bueno. Hay 2987 en YouTube. Saludos, espere, espere, Mabel. Saludos a amigas suyas. Rosana Soria, que dice, vamos, Mabel. Eduardo Oscar, las Mabeles, Adriana Zapulla, Pablo Prieto, Irene, Lucía Calvalcante, Ale Jalil, Darío Molina, Juan Gader, Mauro Perazo, Diego Donantueno, Paz de Luz, Miguel Orellano. Mirá acá, las Mabeles de Carlos Paz las sentimos discriminadas. No somos nombradas, somos muy fanáticas. Adriana Rossi y sus amigas las Mabeles. Para solucionarnos. Van a sacarse fotos al cucú. Solucionemos eso. Roberto Garay, Beto Capano, Mauricio Marín, Patriz Sánchez, Daniel Caro, Aleli, Lucía Quintero. Bueno, son un montón. Saludos a todos y sobre todo las Mabeles. Acá Eduardo dice, felicitaciones a la presidenta del club. Mabeles de Bransen, que le dijo al gobernador en la cara, lo que nadie se atreve. Qué bueno. Vamos las Mabeles. Bueno. Pero Mabel, ¿era de ustedes esta señora? Sí, por supuesto. Ah, qué fuerza están teniendo. ¿Por qué el periodismo no le hace una nota? Sí, la estamos buscando. Mabel, la estamos buscando, Mabel. Voy a escuchar una nota a esa señora. La estamos buscando. Sáquenla al aire en vez de sacar funcionarios. No, la estamos buscando. Mabel, la estamos buscando. En vez de sacar políticos al aire. Vos, Orteli, tu programa de los domingos, todos políticos salen al aire. Bueno, ¿querés salir vos, Mabel? Sí, ¿por qué no sale el pueblo? ¿Salís este domingo? Salía que te llamo el domingo, Mabel, ¿eh? Mabel, Mabel. Te emperro para el domingo, ¿eh? Yo, chocho. Mabel, ¿cuál va a ser su primer decreto cuando asuma como jefa de gabinete? ¡Epa! Todos los cucas o los que se autoperciban cucas van en cana. ¡Eh, no! ¿Cómo va a ser eso? Sí. No, todos los cometerían de... ¡Lófer, Lófer! Hasta los militantes son cómplices. Van a ir todos presos. Le vamos a confiscar el departamento que tiene la señora en esa esquina de Barrio Norte para que la señora de Texanos Pinto pueda tener una casa de dos plantas. ¿Es también una Mabel la señora? Sí, sí. Mabel Línea Fundadora, de la primera hora. Pero escúcheme, Mabel, pero ahora que ustedes vamos a conocer... Esto de la Mabel de hoy, ¿estaba planificado ustedes lo planificaron? No, porque somos espontáneos. ¡Ah, amigo! Pero qué militantes que son, ¿eh? ¿Qué? ¿Van a actuar así de sorpresa? Vamos a hacer actos sorpresivos durante esta campaña. ¡Upa! Así que que se preparen. ¡Upa! Porque nuestra voz se va a hacer escuchar. ¡Ah, amigo! ¿Cómo están, eh? Están, como diría la doctora, empoderadas. Empoderadas. Mabel empoderada. Mabel recargada. Sí. Vamos a por él. Vámosla, Mabel. ¿Cómo? Ah, 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 ah. Esa es un eslogan. Es cierto que tiene... Son de las Mabeles de España. Claro, claro. A por él, Mabel, a por él. Mabel, a por él. Mabel, anda a escracharlo, Axel. Miren, Mabel, acá en el chat de YouTube, de que me metió la encrucijada el domingo, dice, Mabel, el domingo, si pasa, pasa, exclusivo. Sí, sí, gracias, Mabel. Claro, una nota como nunca antes. Como nunca antes. Como nunca antes. Vamos a... Rompe el silencio, Mabel. Vamos a explorar el costado personal, individual de Mabel. Claro, todo el tema de la plataforma. Mabel en batón el domingo. Está tomando mate y con medianoche más. Sí. Mabel reacciona al programa, es decir, a lo que escuchó las dos horas previo. El dólar Qatar supera los 500 pesos, no dicen nada de eso, señores. Sí, claro, lo estamos diciendo. Sí, sí. No dicen nada de eso. Tremendo, tremendo. 500 pesos superó el dólar. Sí, sí, sí. 500 pesos. En 2019 teníamos un dólar a 45. Claro, claro. Y Alberto Fernández de Kirchner lo llevó con complicidades. Sergio Massa, 500 pesos. Mabel. De evaluación total. Qué tremendo. Mirá, Pumpa, militate esta. Mirá. Como dice Feynman. Está, Mabel está intratable. Tremendo, tremendo. Está tremendo. Intratable. Ahora, yo realmente voy a tomar una sugerencia de Mabel. Sí. Porque escucho a Mabel atentamente. Que pidió que refiera a su opinión el pelado de América. Sí, claro, Esteban, Esteban. Esteban. Claro, a ver, vos qué pensás. A pedido de Mabel. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás, querido? Bien. Bueno, estamos acá. ¿Dónde? Acá. En el lugar donde hay que estar. Acá en la radio. En la radio. Está muy bien. Está muy bien. ¿No te parás hoy hablando? No, claro, sí. Le voy a mandar un saludo a toda la gente que nos escucha. Claro, claro, que te está mirando, te está mirando, Esteban. Claro, es gente. Saludad. Un abrazo grande a Pablo Aguilar. Sí, sí. A Patricia y a David Abuelo. Sí, sí, mirá. También un gran saludo para Marcos. Está. Mirá. Mucha gente se está sumando. No, totalmente. Además, tu presencia genera... Héctor, también, un gran saludo. Siempre la presencia tuya, porque tenés esa suerte particular, que te encontrás con algún protagonista de la política. Vas por la calle y te encontrás, ahora Santilli, ahora Rodríguez Larreta, todo. Claro, las Pantas. Exactamente, es como un imán que tenés. La noticia viene a mí, Nelson. Claro, claro, los protagonistas también. Y ahora encontraste alguna otra bebida por ahí. ¿Lo vi a Kicillof en el acto? Sí. Lo vi que estaba con un Red Bull, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasó? Lo vi que estaba como muy, muy enérgico. Sí, sí, sí. Lo vi como muy enérgico. Te llamó la atención. Chicos. Claro. ¿Qué pasa? Vieron cuando juran, les digo a ustedes, los políticos, les digo así, chicos. Chicos, mirá, mirá. ¿Saben por qué les digo chicos? A ver. Porque no están a la altura del cargo. Ah, la pelota. Muy bueno, muy bueno. Son como dijo María Elena Walsh. Ajá. ¿Qué dijo? Estamos en un jardín de infantes. Son chiquitos estos. Claro. Pero son enanos mentales. Ah, pero María Elena Walsh dijo eso. ¿Cuándo lo dijo? No sé, qué señor. Ah. Les digo. Sí. ¿Vieron cuando juran en el cargo? Dicen que Dios y la patria me lo demanden. Sí, claro. Sí. Dios es misericordioso. Sí. Pero la patria los va a empezar a demandar. ¡Epa! Qué frase. Es una frase histórica. Los está demandando en cada punto del país donde se presenten. Sí. Ahí. Mirá. Porque vemos por redes sociales los actos que hacen, que siempre van los acólitos, ¿no? Sí, muy bien. Agitar bandera, aplaudir. Muy bien. Hay 50, 100 aplaudidores. Sí, claro. Salgan de la burbuja. Muy bueno. Recorran la calle. Muy bueno. Dejen el palacio. La gente que está sufriendo. Muy bueno. ¿Se atreven a...? ¿Tienen huevos? ¿De mirar a los ojos? Mirá. ¿A la gente que está sufriendo? Ah, amigo. ¿La gente que está tirada a la calle? Ah, amigo. La gente que toma colectivo, tren. Mirar a los ojos. ¿Trabaja al otro? Mirar a los ojos. Le digo a la gente del gobierno. ¿Tienen huevos para mirar a los ojos? Mirá. A sus votantes. Qué fuerte. Mírenlo. Qué fuerte. Mirá. Mírenlo. Estás con todo, ¿eh? Cuidado. Estás con todo. Porque el pueblo empezó a demandar. Mirá, mirá. Pero ahí, escúchame una cosa. Ahí se te apareció Cristian Ritondo. ¿Qué hace, diputado Ritondo, al lado de Esteban? ¿Qué hace? ¿Cómo anda? ¿Querés tomar una mirinda? No, me hable matar. ¿Pero qué? ¿Apareció de casualidad? ¿Estaba usted ahí? Bueno, Hugo Badín dice, estoy desde la Pelopincho Beach en Mataderos. Mirá. Desde Pelopincho Beach en Mataderos. Yo creo que a Ritondo hay que preguntarle cómo van las negociaciones en la provincia. La sentencia, claro, es tan complicada, ¿no? No, era ardua. Che, confirmaron la sentencia de José López. Sí, sí, sí. No, hora era, ¿no? Tremendo. Uno menos libre, ¿no? Me parece que este muchacho igual no va a cantar en la cárcel, ¿eh? Claro. Nos ilusionamos con Lázaro, pero no cantan esto. No, ahí he querido. Este no era un cuentapropista. No, claro que no. No, mamita, estaba en los actos, en los Salud Presidenta, ¿sí? Y además era funcionario de la época de Santa Cruz, ¿eh? Sí, claro, claro. Yo me acuerdo una foto en blanco y negro que estaba Alicia Kirchner, de Vido, y estaba él. Sí, sí. Bueno. Hombre. Tenía esa época. Sí, sí. Bueno. La matriz. Claro, totalmente. Bueno. Ahí está el origen. Por eso. Lo dije, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Lo dije. Tremendo. Le agradezco a esta radio, que no es mi radio, pero me permite expresar. No, estas cosas que nunca nadie dijo. Aparte, pelado, dijiste algo tremendo. Sí. Y yo creo que de verdad, mirar a los ojos a la gente. Sí. Bueno, vos cuando la mirás se ve que te... Muchos no te aguantan la mirada, ¿eh? No te aguantan la mirada. Sí, sí. No, no me pueden argumentar. Claro, claro. Sí, está muy bien. Le digo, ¿a quién vas a votar? Me dicen Cristina. No se presenta. ¿Eh? Claro, ¿se te queda? Ah, vos le haces como un shock, ¿no? Quedan así como... Ah, claro, tremendo. Como los nenes cuando veían Pokémon, ¿viste? Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Se acuerdan cuando jugábamos a buscar los Pokémon que te aparecieron en el teléfono? Ah, donna santa. Que vos lo veías en el teléfono. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan cuando te descargaba los ringtones? Sí, sí, sí. ¿Y pagabas, por eso? Sí, claro, claro, pagabas. Quiero que me suene el teléfono y que me salude... Yo me bajaba uno de los Simpsons, me acuerdo. El Coco Basile, ¿era así? Claro. ¿Cuál es tu ringtone, pelado? Yo tenía el ringtone, era una sirena de patrulleros. ¿Y vos, Mabel, qué ringtone tenés? Claro, claro. El último discurso de Mauricio, plaza de mayo 2019, que se fue en andas, quiero recordar. Y cuando te suena... No se fue en helicóptero como querían los K. Se fue en andas y con una plaza llena y sin Gabriela Michetti. A ver, voy a llamarte por teléfono, Mabel, a ver qué dice el teléfono. Ahí te estoy llamando, a ver cómo suena. We, 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 rock you. Ahí me está sonando. Sí, claro, claro. Mauricio cantando en C-C. Es Queen. We, 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 rock you. Sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Mirá vos. Es genial. Y usted, ministro Maza, ¿qué tiene de Rinton? Claro, claro. A ver, Cami, jugátela. Claro, claro, claro. Soy el único que rema acá, ¿no? Ah, claro. Vos, Nacho Ortelli, ¿qué tenés de Rinton? Yo tenía uno de los Simpsons en su momento. Tenía un Homero. Mirá, qué guay. Mirá, bastante original. Qué divertido. Después se sumaron todos y no, ya perdió originalidad. Ya se perdió. Sí, sí. No, yo no tengo. ¿No tenés Rinton? No, no. ¿No tenés Herschel? No, no, pero a lo mejor voy a buscar Chaykovski. No me agarres. No, podría ser. No me agarres. El Copac 40. Un Rinton tenés o no te imaginás algo. Claro. No puede ser. No, claro. Una melodía. Muy bueno, muy bueno. Y me imagino que el presidente tiene a Lito Nevia en el Rinton. Sí, claro. O una versión suya. Qué menos. O tantas veces me matan. Sí, sí. Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. Ahí está el Rinton del presidente. Y el secreto en esta vida es seguir cantando. Si me pierdo, yo me encuentro. Tremendo Rinton. Si me caigo, me levanto. La puta. Y el secreto en esta vida es seguir cantando. La pelota. El secreto en esta vida es increíble. Tremendo Rinton. Che, Ernesto Tenenbaum. ¿Qué Rinton tenés vos? ¿Qué Rinton tenés, Ernesto? Yo tengo una... Yo no tengo Rinton. Claro, claro. Una mezcla, de verdad, ¿no? Una mezcla, claro. Una mezcla de rock, tango, cumbia. No he obedecido. Ajá. No, claro, no te decís. No se haga pornis. A veces lo tengo en vibrador, en celular, a veces lo tengo en silencio. Claro, claro. A veces en sonido. Depende. Sí. Mirá, esta es la música de mi programa. Qué linda. Ajá. Sí, claro, claro, muy linda, sí, sí. Hay muchos programas de radio con esa música. Sí, sí, sí. No, este es el que tengo yo, radio con tos. Yo con tos. Bueno, y Carlos Paniquet, ¿qué tendrá de rinco? Ah, no sé, me mataste. Y Ricky Pomerick. Ah, claro. Ah, tenés razón. Qué pregunta obvia hiciste en eso. Qué pregunta obvia, tenés razón. Sí. Qué pregunta obvia. Esta le pasa el trapo a todos. Totalmente. Totalmente. Con esta, pum, para arriba. Mira, ¿y la canta? No, no. En la ducha, ¿cantás, Carlos? Sí. Trinchime y forte, le digo a la esponja. Sí, claro, claro, claro. Sara Perquet y amo. Muy bueno. Muy bien. Aparte tiene una voz grave, viste. Fernando Acevedo dice, saludos a toda la mesa, soy fan de los pases donde intervienen Carlos y sus amigos, Arribas y Magdalani. Muy bueno, muy bueno. Te dejo un chiste, se encuentra Jaimito con el presidente del gobierno y le dice, el presidente, ah, vos sos Jaimito, el de los cuentos. Y Jaimito le contesta, no, el de los cuentos es usted, yo soy el de los chistes. No, no, no. Muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Marcos dice, hola a todos, les dejo uno cortito. Está. Amiga, amiga, ¿cómo te fue con Carlos? Bien. Me, uno. No, cuidado, viste, tenés que leerlo, tenés que leerlo. Cuidado, cuidado. Terminá. No, cuidado. Cuidado. No, no, este no se puede. Sí, sí, dale. Cuidado, Charles. De protección al mayo. Sí, vale. Claudia Fernández dice, los escucho y veo todos los días por YouTube. Les mando un beso a todo el equipo periodístico. Besito, Claudia. Sí. Carolina Quiroz también dice, muero con Axel. Qué ufín. Javier Telekea. Mirá, muy bueno, italiano. Sí, sí, sí. Un gran seguidor de Rivadavia. Sí, sí. Dice, desde Pirovano siempre escucho el pase cuando salgo del trabajo. El que me vea riéndome mientras manejo pensará que estoy loco. Ajá. Qué lindo, qué lindo momento. Que alguien se ría por escuchar el pase en el auto y la gente... Cuando estás llegando del trabajo. Me encanta. Sí. Acá Gonzalo Restrepo Zanier dice, mi vieja se quiere afiliar a macristas agrupadas, buenas, espontáneas y locas. Mabel. Mabel. Me hace reír. Le puso siglas a Mabel. Muy bien. Muy bien. Sí. El amigo El Karma también dice, mandame saludos, por favor, Carlos. Siempre escucho el pase de las 16. Perfecto. Imperdible, lo mejor del momento. Perfecto. Carlos, vamos a mandarle un saludo. A Silvia, la mamá de Ariel Tarico, que cumplió años. ¿En serio? Sí. Silvia. Sí. 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 Saludos a Carlos. Saludos a todos. Un beso a los mellizos horteli de Rivadavia. ¿Qué son los mellizos horteli? Claro. Porque pongo Rivadavia a la mañana con Longo y esta hortel. Claro. A la tarde de esta hortel es la nación más esta hortel. Claro, claro. En si pasa, pasa esta hortel. Muy bueno. ¿Crees que son varios? Claro, claro. En todas partes, como Dios. Muy bueno, muy bueno. Y a mano. Pablo dice, hola Carlos, quiero proponer un tema de debate para el pase de mañana. A ver. Me gustaría que opinen acerca del rechazo o ausencia de sexo en algunas personas, una tendencia que crece día a día. Mirá, mirá, mirá. Es un tema serio, importante. Sí, claro. Me hace ser charlado. Claro. Les mando un saludo a dos referentes de esta orientación. ¿Qué dicen? Ojo, ojo. Mis amigos Johnny Garth. Cuidado, no, cuidado, cuidado. Y la colo carnita. No, cuidado. No, 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 no. Por favor, Carlos, por favor. Es una cosa tremenda. Cristian dice, Carlos, buenas tardes. Los estoy viendo escondidas mientras trabajo. Mirá. Ay, la amo. Sí, la amo. La amo, los está viendo escondidas. ¿Quién es Cristian? Sí. Cris, te amamos. Te amamos, sí, sí, sí. Nos está viendo ahí. Que seamos tú, clandestinidad. Patricia Fosa también nos manda saludos. Margarita María dice, hola, Carlos, ¿te animás? En una ocasión la suegra va de visita a casa de su hija. Era una mujer un poco sorda, poco inteligente y un poco grosera. Mirá, ahí pagó, cuidado, ¿eh? Tengo miedo. El cherno en un momento le dice a la hija, ahora tengo un buen trabajo, pero bastante riesgoso, difícil, pero de envergadura. ¿Qué? Y la suegra responde, si la tía es tan dura, no se preocupe por mí, que me quedo viendo la tele. No. 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 Mamma, 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 mamma. Mamma, 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 mamma. Adesso tocca a voi cantare.